Te voy a hablar acerca del moco intestinal, cómo se produce y cómo eliminarlo. Este es tu canal, La Hora de Miguel Ángel. ¿Qué es el moco? Bueno, pues ya lo sabes lo que es el moco, ya lo habrás visto alguna vez. Es agua con unos componentes que lo que hacen es que esté espeso. Ese es el moco, eso que sale por la nariz, que sale por la garganta, pero que también lo tenemos en el intestino y lo tenemos en otra parte de nuestro organismo. Entonces, eso es el moco. ¿Y cómo se produce? Se produce por la irritación. Por ejemplo, si tú tienes frío, con el frío, pues los pulmones o la mucosa intestinal se va a... ¿Qué le va a ocurrir a la mucosa intestinal? Pues que se irrita. Y como se irrita para defenderse, se produce el moco. Así, así de sencillo, nada más. Ahora, cuando tú estás expuesto a frío constante, vas a tener una irritación constante y un moco constante. Pero el moco no solamente es en las vías respiratorias. El moco ocurre en otras partes del cuerpo, como puede ser en la boca, en la garganta, en el estómago, en el intestino. Pero también el moco no lo vamos a encontrar en la sangre. O sea, el moco no lo podemos encontrar por todos lados. Y es producto de la irritación. Es un mecanismo de defensa. ¿Qué daños va a producir? Bueno, pues va a producir problemas de atasco. O sea, mala absorción, mal drenaje de toxinas, mal drenaje de todo. Porque si por los conductos de nuestro cuerpo, ya sea linfático, circulatorio, respiratorio, intestinal, digestivo, etcétera, hay hígado, riñones, si por ahí viaja el moco, el moco atasca, el moco hace que haya obstrucción. ¿Alguna vez has visto que vas a hacer pipí y hay mucha espuma en la orina? Eso es moco. Hay personas que ven el moco cuando van al baño a hacer sus necesidades. ¿Ven? El moco exacto. Tal cual. Y cuando haces una desintoxicación intestinal, te vas a encontrar, te puedes encontrar con moco, que es ese moco que puede ser así, como hemos explicado, ese moco que sale de la boca, que tú has visto alguna vez en la nariz, que puede ser más líquido, más espeso, y nos podemos encontrar moco de un espesor que ya queda sólido, y en colores que va desde el blanco transparente hasta el color negro. Negro y aspecto de roca volcánica. Tremendo con el moco. Vamos a ver, ¿cómo sabes si tienes moco intestinal? Normalmente las personas, por su estilo de alimentación, tienen moco, lo que pasa es que no lo saben. Pero sobre todo las personas que tienen problemas intestinales, estreñimiento, diarrea, inflamación, gases, esas personas, esas personas que tienen malas digestiones, son personas que seguro que tienen moco. Pero como digo, por el estilo de vida, el estilo de alimentación de hoy en día, el moco lo tiene todo el mundo, lo que pasa es que no lo saben. ¿Cómo podemos eliminar el moco? Bueno, pues lo hay que hacerlo gradualmente. Tenemos que tener un estilo de vida adecuado, con una alimentación adecuada, con unas limpiezas intestinales o desintoxicaciones intestinales, desintoxicaciones hepáticas, y luego hay algunos trucos, por ejemplo, que es el agua con limón. El agua con limón disuelve moco intestinal. Pero ¿de qué te sirve si sigues comiendo mal y sigues teniendo un estilo de vida incorrecto? Cuidado con el tema emocional, porque lo emocional también nos afecta. Afecta a nivel nervioso, a nivel linfático, a nivel endocrino, y todo eso nos va a llevar a que haya obstrucción, irritación, etcétera, etcétera. O sea, ya tienes un problema de salud y ya con ese problema emocional lo que va a hacer es que te va a alterar más y va a incrementar más esos problemas de salud que tienes y entonces te va a generar más moco, más obstrucción, etcétera, etcétera. Así que yo te recomiendo, lo que te recomiendo es que tengas paciencia, que hagas las cosas bien, que tengas disciplina y sobre todo, que tengas el asesoramiento de un experto. Puedes llamar y tener una consulta conmigo. En esa consulta voy a tomarte los datos, voy a saber acerca de tu vida, tu historial, te voy a hacer preguntas, muchas preguntas y preguntas específicas para ayudarte. La salud no tiene precio, no lo dejes, porque a lo mejor ahora podemos hacer algo, pero si lo dejas para mañana puede ser tarde. Así que ya sabes, moco intestinal, cómo se produce, cómo eliminarlo y cómo mejorar tu salud de ahora en adelante. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda que si vives en España o en Europa, puedes contactar conmigo o con mi equipo de SolNaturaleza. Aquí puedes obtener nuestros complementos alimenticios o tener una consulta personalizada. No lo dudes y llámanos al teléfono 91 31 31 409. Pero si no vives en Europa, no importa, puedes solicitar directamente una consulta online conmigo en la que vamos a ver juntos tu caso y voy a darte los mejores consejos enfocados a tus necesidades y objetivos. Puedes solicitar la consulta conmigo en consultaconmiguelangel.com. No lo dudes y ponte en contacto ahora. ¡Te vamos a ayudar! ¡Suscríbete al canal!